Bienvenidos a Classic Park La fascinación y la curiosidad que generan los dinosaurios nos acompañan desde bien chicos ¿Puedo? ¡Claro! No tengan miedo, no pasa nada, Moldún le dio un tranquilizante, está enferma ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Aprendemos los nombres en la escuela, los miramos una y otra vez en nuestros libros Nos asombramos con sus esqueletos en los museos y también los disfrutamos en el cine Que supo aprovechar la obsesión por esas criaturas del fondo de los tiempos Desde hace muchísimos años existen películas con dinosaurios Algunas, como la inolvidable versión original de King Kong Lo hicieron con un nivel de realismo sorprendente para la época Pero si hablamos de películas de dinosaurios, claro, hay un título inevitable Jurassic Park Bienvenidos a Jurassic Park En 1993, con base en una novela de Michael Crichton Steven Spielberg creó una obra maestra Que dio inicio a una saga que ya es todo un clásico Sam Neill, Laura Derr, Jeff Goldblum y Richard Attenborough Fueron los protagonistas de lo que resultó ser una película magnífica Es la historia de un empresario que quería crear el más increíble parque de diversiones del mundo En una isla en Costa Rica Con una atracción muy particular Estaba habitada por dinosaurios clonados Este es el parque de atracciones más moderno del mundo Con la más avanzada tecnología Y no hablo de atracciones mecánicas Esa las tiene cualquiera Hemos creado atracciones biológicas vivas tan asombrosas Que cautivarán la imaginación de todo el planeta Un equipo de paleontólogos e inversores Llega para recorrer el lugar Pero una tormenta terrible Y la traición de uno de los empleados Le permite a los dinosaurios escapar Y todo termina fuera de control Los dinosaurios comienzan a atacar Y una tensión impresionante se apodera de la pantalla Mientras los personajes luchan por salvar sus vidas ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Se está aquí! ¡Se está aquí! ¡Se está acercando! ¡Vete a la quinta! ¡Vete a la quinta! ¡Apártense de la parlanca! ¡Vamos! ¡Agáñense! El éxito de Jurassic Park fue abrumador Logró una recaudación récord Y consiguió gran cantidad de premios Sobre todo por los efectos especiales Que nos hicieron sentir a los reptiles gigantes Más reales que nunca Y por supuesto La banda sonora compuesta Nada menos que por John Williams Completa un combo imbatible El uso de las imágenes generadas por computadoras Fue una verdadera revolución En el mundo de la pantalla grande Y hay quienes afirman Que a partir de esa película El cine nunca volvió a ser como antes Las críticas fueron tan positivas Que Spielberg volvió para dirigir Una segunda parte El mundo perdido Jurassic Park No resultó tan exitosa como la anterior Pero no le fue para nada mal Una tercera entrega se estrenó en el año 2001 Ya sin Spielberg A cargo de la dirección No recibió grandes elogios Pero el fenómeno de marketing generado Gracias a los dinosaurios Hizo que se llenaran las alas Que nadie mueva un músculo En 2015 y 2018 Fueron estrenadas otras dos películas Y una sexta Saldrá en los próximos meses Para extender un poco más Una de las franquicias más exitosas del cine Jurassic Park cambió el cine El magnetismo ejercido por los dinosaurios Existió siempre Pero está claro mis amigos Que esa pasión se multiplicó De la mano de esta saga Sin dudas Imperdible Es un dinosaurio